¡Positivo! ¡Vamos! ¡Todavía no sabía! ¡Es positivo! ¡Gracias, viejo! ¡No! ¡No lo puedo! ¿Qué positivo quiere decir que entonces...? ¿Cómo que no estaba donde yo la dejé? La vi. No estaba, Pablo. Yo vi, no había nada. ¡Eso es un estúpido! Pará, Pablo. Calmate, por favor. ¿Para qué es la pena el truque? ¿Para qué truque? ¿Para qué truque? ¡Para qué truque! 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 Bueno, 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 bueno. ¿No reacciona? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué fue eso que sentí ese gusto a menta? Bueno, el doctorcito te estaba haciendo respiración boca a boca. Gracias. A vos. ¿Estás en la clínica, papi? ¿Papá me dijo? Ah, ya, no. Sí, no. Sí, ¿vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que no me creían? Ve que soy una mujer en estado. Yo cuando intuía... Las mujeres es así. Cuando intuimos que estamos por tener un bebé, es así. ¿Eh? Ustedes a mí no me estaban creciendo de nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, yo, ahora le vamos a ir a traer un vasito de agua al papá. La mamá va a ir a traer un vasito de agua porque... No lo digas muy seguido, la palabra esa. No lo digas muy seguido, ¿eh? Ay, venga, papita. No. ¿Me podés explicar cómo pasó? Quitaba un gráfico, Andy. ¿Tiene que ver con que yo de chiquito comí mucho huevo y tengo más potencia? Te lo digo, de verdad, no te rías. Este preocupa... Escúchame, alegra, quiero que se entere por mi boca. Está bien. Yo, brochecito, pero vos, con esa boca, ya lo decís. Te lo juro por mi viejo, va a estar todo bien. Vos confiados, gracias por todo. Yo confío. Ay, disculpas. Pedimos disculpas a los dos porque no encontramos el dispensador. Estaba vacío. Yo lo voy a dejar solo. No, 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 no. Sí, sí, por favor, muchas gracias. Muchas gracias, donter, muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, a ver, a ver, ciencia. ¿No le merece un perdón a la Lolita? ¿No le tiene que decir perdón desconfiado? ¿Desconfiado? Está bien, yo me voy a hacer cargo porque yo soy papá. Soy papá. Bueno, 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 ya está. Ya está. No, papá, no, papá no se hace. Ya está, 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 ya está. Despacito, ¿eh? Despacito. Papá, ya está, papá no se hace. Pero, 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 pero... Serás, serás, serás como mamá y mamá. Serás mi hermano, mi filho es el que me da. Agarrá en mi su madre. Serás, serás, serás como mamá, mamá, mamá. Te ayudo, mamá, mamá, mamá. Aaaaaah! ¿Qué haces, Pablo? Vamos a hablar en serio ahora Yo vi esa máquina en ese pozo ¿Cómo es que ahora no está? Yo vi el pozo y en el pozo no había nada, Pablo, te lo juro Te está diciendo la verdad Bueno, si no fueron ustedes Entonces fueron ellos Lo voy a averiguar No, ¿dónde? Entendeme, no No, porque no soy el tipo que te merece, no Eso déjamelo decir a mí No, pará un poquito, pará Además está Cruz Cruz tampoco se merece esto O sea, se pone mal, está pasando muy mal Está mal no hacer lo que queremos ¡Don Pepe! ¿Qué es eso? ¡Venga, beba, ya! ¿Pero qué haces, Don Pepe, por favor? ¿Pero qué iba a hacer? Se volvió totalmente loco ¿Qué pasó? 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 ¿Qué iba a meter en el horno? No Sí No, 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 abuelo, no Sí Es que la ve tan rosadita que me... No, ¿saben qué? Yo me la voy a llevar a otro lado, Camila Porque le tengo pan Sí, vamos, vamos No, yo voy con ustedes ¡Pero qué! ¿Qué tranquilo? ¿Qué tranquilo? No, qué tranquilo Hay que meterlo a algún lado Hay que meterlo a algún euro En la cárcel En la cárcel Me tiene que meter en la cárcel Yo me voy a ocupar Yo me voy a ocupar A ver A ver, vamos a ir a la clínica Estoy ido Lo cambiamos y vamos a la clínica Estoy loco ¡Hola, abuelo, abuelo! ¡Ya me pasa, abuelo! ¡Ya me va, abuelo! Imagínate si Iván saca los gemes de Don Pepe Yo me muero ¿Y si un día me quieren meter al horno? No, no te rías Y si se pierde Yo lo tengo que andar buscando por todos lados Bueno, pensás estar toda la vida con Iván Eso es bueno Dios mío, un beso Ay, un beso como de lejos No, para, para Iván va a ser mío, ¿sabes? ¡Pará! Soltá, Lola, soltá, Lola Soltá, Lola Todavía no entiendo cómo pasó, ¿eh? ¿Cómo que no entiendo cómo pasó? No ¿Querés que te cuente? Bueno, estábamos, tomamos unos vinos No, no, no me conté No, ya está, ya está, ya está No entres en detalles Yo me voy a hacer cargo, ¿eh? De ese bebé ¿En serio? ¿Vas a cumplir con tu deber? Sí, con mi deber, con el bebé Pero con vos hasta ahí, ¿ok? Ya está Chao, después nos vemos ¡Pará, papi! ¡Pará, papi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Papi, hijita? No No, no, dijo, dijo, papi No, eh, dijo papi Como cuando uno dice Hola, mami, hola, papi A eso se refería No, 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 dije papi Porque él te va a hacer una hermosa tía Eh, perdón, perdón Perdón, perdón No te lo hacías a nadie, pajarraco Para mí la boca Eh, tía, papi, yo no entiendo nada Estás esperando un bebé de alegre A mí me quiero imaginar Eh, lamentablemente no ¿Cómo lamentablemente no? Sí Ella, ella es Ella es la Vos sos yo de la mamá Yo estoy embarazada No te das cuenta Cómo estoy en mi estado Mirame Bueno, ya está Cállate, por favor Yo quiero que Alegra se enteré Por mi boca Eh, quiero que sea la primera Digo, la segunda Porque ahora vos sos la primera Ya la señora Eh, Andrés Vos estás enamorado de Alegra Yo no entiendo nada Esto no será otra de las tuyas No, no, lamentablemente no Mirá, dejá de ponerme el dedito así Bueno, ya está Con mi mano No me trates así vos Horrible No te das cuenta Que soy sensible Andá, 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 andá Mamá, me voy, me voy Eh, ella no es linda Estoy complicadísimo Si Elena se parece a ella Me pego un tiro directamente Yo te digo una cosa Te lo tenés que decir Alegra ya Y dejáte los jueguitos Y todo eso ¿Me escuchaste? Decíselo Alegra Porque si no se lo voy a decir yo ¿Qué pasa, mi amor? ¿Y qué me tenés que decir? Eh, que te amo Oh, sí Que te ama Entre otras cosas Porque hay algo más Que te quiere decir Decíselo ya Sí, sí Sí Se terminó la cera Se terminó la cera de Pilar Y quiero que te compres más Eso es todo No, no, no Nada más que eso Ya está No, no Porque mi nombre Esto a mí se la acabó Además, ¿eh? ¿Y la máquina? ¿La máquina? La máquina Era una chopera la máquina ¿Chope? Una chopera Ah, se equivocamos con la pista Sí, sí Me parece que sí Está bien ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Preguntarle a la Tota No, no, no No, no, mirá que Así como vos Sí Estuviste ahí, ¿no? No hay mal que por bien no venga Tuvo buena la aventura, ¿no? Sí, claro Para vos Porque vos sos una Charlie Mirá, no me hagas hablar Pero para Cruz casi lo matan A Pancho, pobrecito, lo liquidan Llegó que entraba una chica y le pegaba Entraba una chica y le pegaba Un desastre y lo pegaba a una ¿Qué decís? Tranqui Todo bien, sonso No puedo creer Cómo nos equivocamos así No, yo me quiero matar Bueno, ya vamos a encontrar la máquina No te pongas así ¿Qué máquina? Se confirmó No, la está embarazada No, ¿qué vas a hacer? Y no, hacerme cargo Hacerme cargo de mi hijo Están con ella No sé, acompañarla No, no amarla Porque yo amo a Leira ¿Pero qué crees? Lo veinte, chanchito La chancha ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? No, no, nada que ver Nada que ver Escuchame, no quiero que se entere Por lo menos que no se entere Por otra voz que no sea la mía No, no, no Quiero que sea la primera Bueno, primera no va a ser Porque ya lo sabe Bernie, Pancho, vos Será la cuarta, la quinta No más de eso ¿Vale? Y quería pedirte un consejo Viste, yo sé que Que a lo mejor No soy la mejor persona Pero como hicimos la La misión de los rusos y todo Te quería preguntar ¿Qué se siente ser padre? Porque yo no tengo ni idea ¿Yo? Bueno, yo en realidad Padre Así no me siento padre Él está lejos ahora Y cuando estuve acá Tampoco Bueno, digamos que soy padre de título Nada más Bueno, ¿y qué me decís? Eso, lo que le dije Más no Bah, bah No me ayudaste en nada Pero estuvo bien, ¿eh? Lo intentaste Perdóname Vale, no sos mal padre ¿Eh? No te desmanijan Hay peores Bien Uy, qué carucha ¿Qué pasa ahora? No, no, no Extraño a Lorencito Te extraño ¿Qué es eso? Y llamá a la gallega No dejes para mañana Lo que puedes hacer hoy Que no te quede nada pendiente Consejo de tía No, no te desestigas con eso Que después viene la parca Y... No, ¿qué parca? Eso pertenece a la Carlota del pasado Mijo La Carlota nueva Tiene todo en el haber El debe ya está Mirá Te digo más Voy a ver qué me depara el destino ¿Vas a pedir un turno para el psicólogo? No Eso también es de la Carlota del pasado Aténdeme Portal Total emoción de Movistar Chiquito Horóscopo del día Tía Charly A ver No, no pongo más No pongo más Te juro Me la paso pensando en mi abuelo En que estuvo a punto de meter la nena ahí En el horno ese Por Dios Qué locura Está perdido Por Dios el eje Por Dios todo Hablo solo Estoy loco Me voy a bañar Hola, gallega Hola, Cruz ¿Cómo está Lorencito? Él bien Está dormido Él bien ¿Y por qué decís él bien? ¿Vos cómo estás? Yo nada No sé Aquí ¿Alguna novedad? ¿Algo para contarme? No Amparo me contó que saliste con tu ex ¿La pasaste bien? Sí, la verdad es que sí De todas formas Me parece que tú no eres quien Para reclamarme nada Porque por lo que vi el otro día Estaba bastante bien acompañado ¿Qué le decís por Bernadita? Hola, ¿qué tal? Eh, Iván Eh, María no, señor gallega A ver si me entiendes Yo Yo te amo a vos Y quiero estar con vos Y quiero estar con Lorenzo Y quiero Quiero ser padre Y los extraño mucho Y ya voy a ir para allá Voy a ir para allá Ay, uy Uy Ay, uy Ay, uy Uy Estamos iguales los dos de nuevo Sí, pero no, pero no O sea, viene Cruz y me mata Me hace la de psicosis ¿De aquí? Y que me empleo a cuchillo Me a cuchilla Pero decime por qué saliste con ese tipo No, no me cortes No me... ¡Gaciega! ¡Hola! No, no puede ser No puede ser ¿Qué pasa? ¿Te pidiste con Marilyn de vuelta? No, 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 por favor Te pido, tapate, tapate Cubriste porque ¿Me entendés? Es muy difícil para mí O sea, que yo no me aguanto ¿Entendés que no me aguanto? No te aguantes No, no me digas así O sea, te lo pido por el Buda Por favor, te lo pido, Cande En serio, débil O sea, yo soy muy débil con la carne Digo, con vos Sí, qué bueno ¿Viste? No sé No, no, Bernie, pará No me abraces Porque si nos ve el Pampa, ¿viste? Se va a poner mal y... Él tiene razón Tiene razón Porque cómo no lo voy a entender Si yo cuando veo a Iván y Cande ¿Qué? Cande ¿Qué? ¿Qué? Bueno, debe haber necesidades Cande ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué? ¿Mi hermano entró? No, está en loco Pará, pará ¿Cómo, Cande? Pero mirá, Bernadita Andate acá ¿Qué querés? ¿Le muestran mis intimidades? ¿Dónde está mi hermana? No sé ¿Entró acá? No, 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 no No, no entró ¿Qué, qué, qué, un desfile Entra todo el mundo? ¡Al desfile! ¡No entró! ¡Nos vamos! Sí, andá Pero... Sos un obsesivo Entente, absenta Sí, paranoico No, paranoico Es culpa tuya que estoy paranoico Cruz, cru Va, va No está acá Podés ir Valor de menores Espera Cerrá la puerta Dios mío, menú mal Ya se fue ¿Y ahora qué son? Me falta el jabón No me lo pasas Bueno, no lo voy a hacer así ¡Au! ¡Puérdeme! Sí, dale, decime, decime Se tomó una mejor que me digas Dale, decímelo Sí Eh, primero decirte que... Que... Viste que... Que estamos... Estamos... Amor, amor Que estamos bien Estamos muy bien Y para mí es como complicado Porque... ¿Por qué? Porque es algo que pasó Y a su vez... Bueno, gracias Que pasó y que a su vez No sé si pasó A lo que voy es que No quiero que nada cambie Porque... No hay Lola con esto Me refiero que no hay Lola De la Lola que siempre hablamos Quiere decir que... Amor ¿Qué? Yo te amo ¿Está bien? Bueno Yo también te amo Te amo mucho De verdad Te amo mucho Eso ¿Qué te pasó? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? No, no, no ¿Qué? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Eh... Te explico, te explico No, lo que pasa es que el pandinó Se cayó y se metió Ah, bueno Acá yo entré, interrumpí algo Quería vomitar Pero los de ustedes me sacaban las ganas Está bien, hija Sí, no se preocupen Bueno ¿Te di? No, bueno, bueno Tranquila, tranquila Tranquila Amor Perdóname que me meta ahora Así de sopetón Sé que te estás bañando Y que podrías que te interrumpa Pero Quería hablar con vos Hace bastante Que te quiero decir Una cosa importante Que tiene que ver con Con lo que pasó hoy Esa noche con Lola Había mucho alcohol Lola no se pudo resistir Vio este cuerpo Y obviamente Aparentemente comió Y yo Comí No recuerdo bien Pero De esa comida Perdón, Lola Lola está embarazada Y Yo me quiero matar Y yo te amo a vos Y de hecho Voy a hacer lo posible Para resolverlo Pero entendeme Que realmente yo No, no, no No lo manejé Ni siquiera lo recuerdo Mi amor ¿Cómo venimos? ¿Está con carraspera? No está, Lola ¿Por qué no dijiste Que estaba solo bañando el té? Es que no ¿Me la pasé bien? Es que no Hola ¿Qué tal? Pepe Pepe Eh, eh Pampa 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 Che, che Me ponés a haber dicho Que estaba en todo Sí, bueno Yo conté un secreto Un secreto Caralla Es vos, Populi Lo sabe Bernie Lo sabe Francisco Lo sabe Cruz Ustedes dos Por favor no entienden nada Está muy mal lo que están haciendo Bueno Nosotros sabemos tu secretito Así que vos tenés que guardar el vuestro Bueno, sí Si no me queda otro Qué peligrosa Sí, sí Muy, muy ¿Y cómo comedíamos? Bueno ¿Pampa? ¿Te podés ir, hermano? Por favor Chiquita Hace patito ¿Te podés ir, Pampa? Por ti, cerrá la puerta Con eso que sabemos que es grande Pampa, cerrá la puerta Por favor, te pido Dios mío, escúchame ¿Sabés qué? Tiene razón el Pampa Al final está muy mal lo que estamos haciendo Sí, está muy mal Sí Mamá ¿Vos te estás riendo? Pobre Don Pepe No, yo me río No, no me río No, es la tonta La tonta Que soy tonta, ¿no? Cómo reírme en una situación No, me avergüenzo Horrible ¿Qué es lo que querés ver? ¿Qué estás buscando ver? ¿Vas a romper el control? Nada, usa Pincito Estoy haciendo Mamá, mirá ¿Qué? ¿Qué pasa? Nada Jack Tomó mi arma Te salvó el gonguio No, a vos te salvó el gonguio Vino a ver el cine Vino a ver el cine ¿Querés que te lo muestre? Mejor te lo muestro yo Dale Cómo lo extraña a Lorenzita Tener un hijo lejos Es lo peor que te puede pasar Te mata Sí, sí, yo era Andrés Ah, vos también sabés lo de Andrés No, no, ¿qué? ¿Vos lo sabés lo del hijo? No lo puede saber nadie Lo sabe todo el mundo Al menos Alegras lo sabe todo el mundo Dios, yo no entiendo nada Te juro, Andrés está súper enamorado de Alegras Pero súper enamorado Y ahora con toda esta situación del hijo Yo no tengo muy claro Qué significa tener un hijo Pero supongo que... Es una bendición Tener un hijo Yo fui papá muy poco tiempo Igual porque Nunca supe que lo necesité a mi hijo Y después cuando lo supe Ya era demasiado tarde Lo tuve que sacar del país Y ahora me di cuenta Que yo nunca lo vi como un padre ¿Entendés? Nunca lo miré con esos ojos Y ahora me di cuenta Que él es mi identidad ¿Te das cuenta? Sí ¿Estás bien? Sí No, 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 no llores Vamos, no llores Es que me emociones Porque hablás tan bien de tu hijo Nada tan chiquito, tan lindo Me da un poco de pena Que no puedas estar con él Lo único que no me da pena Es que no puedas estar con la mamá Pero bueno, es otra cosa Soy linda, ¿eh? Hasta cuando te pones triste ¿Buenas? ¿Qué? Perdón ¿Qué pasó con la máquina? ¿La conseguimos? ¿Qué? No, no No era lo que buscábamos ¿Cómo que no? ¿Y qué pasó? ¿Dónde está la máquina nuestra? Perdón ¿Cómo es la máquina nuestra? ¿Quién sos, Pablo? Yo sé que te amo Porque lo dije recién Y porque se cae de maduro Pero... Digo, lo que te tengo que decir Es como difícil para mí decirlo Pero... Pero bueno, bueno No me quiero callar más No, no, no No Sí, sí Se cae de maduro Andrés, dale, decímelo Ah, bueno Si vos me decís se cae de maduro Quieres decir que sabés De lo que te estoy hablando Sí Sí, creo que sí ¿Y qué pensás? Pienso que... Que sos un hombre que... Que se hace cargo de lo que le pasa Y eso siempre me encantó de vos Pero, digamos, no... ¿Todo bien? Acepto ¿Qué? Sí, sí Que... Que no sé Que... Que me encantó Que... Que me defendieras así No sé De esos tipos Y... Bien vos Un hombre maduro Un... El hombre Con el que quiero estar toda la vida Y el papá de mis hijos Andrés... Me quiero casar con vos Acepto I am lost I am lost I am lost Cada vez Mirá, eso es lo que querías decir ¿No? No me hagas dudar Mirá que a mí me da un poquito de miedo La familia tipo Soy como un poco joica Pero vos me das a ayudar ¿No? A que no tengamos miedo Sí, sí, sí ¿Por qué ves? No, de verdad, digo Decís nuestra máquina ¿Por qué te preocupás tanto? ¿No? Digo, porque son otro amigo Y eso sabés que se agradece De verdad, de verdad Porque se nota que vos estás comprometido ¿Entendés? Claro que sí Soy un boi escado Pero... No, no me ponés loco ¿Qué haces? Sacá la mano de... ¿Dónde estaban? Vos preguntaste por Iván Y te metiste en el baño Y no te encontré después ¿Qué estaban haciendo? ¡Berni! Vení, vení, vení ¿Berni? No, vos te quedás Hablá Bueno, está bien, hablo No, no sabés lo que pasó Pará, pará, el Pampa Habló Dijo que dejó embarazada a Lola sin querer Sí, ya lo sé, Iván Bueno, sí, pero lo sabe Lola Lo sabe Fran Lo sabés vos, lo sé yo Lo sabe Bernie también Sí, también Cande ¿Cómo Cande? Sí, no, sí Lo contó el Pampa, sí Vos ponés ¿Lo contó el Pampa? Qué raro Delante de mi hermana Sí, es raro, yo también Pero lo que pasa es que Tenía una necesidad de hablar Pobrecito y estaba mal Entonces yo voy a buscar a mi abuelo Sí, sí, andá a buscar a tu abuelo mejor, ¿no? Ay, me muero de hambre Me comería un toro ¡Sos salvaje! Estás buena ¿Cómo estás? Lástima que no esté luz No me gusta nada ¿En serio? No me caliento Bueno, por vos me cambio A la honda villera otra vez Nos vemos Chao Me saca el aire Me saca el aire No, 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 no ¿Qué hace este tipo acá? ¿Quién es este? Sí, nada No, no, no Lo fleté además Lo fleté Que para, para No me vas a decir que se enganchó O que te enganchaste O se enganchó Se enganchó Carlota donde pone el ojo Te hace pelota Ay, no puedo más, Iván No puedo más No, no empecé Charly, mira Siempre el mismo mecanismo No, que tengo taquicardia La cabeza Me agarran calores Por todo el cuerpo Basta No, Iván Estoy sana A cero inoxidable soy Voy a ver si está tu abuelo despierto Porque le dieron para topar un elefante No, pobrecita No, pobrecita Dios mío Las mujeres están totalmente locas No, no se puedo creer No, cántelo Por favor No, cánteme ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, cántelo No, no, no No, no, no Cándelo Para, para Déjame hablar No, no, no Cándelo No, no, no ¿Qué? Te dije que no No podemos O sea, no puedo ¿Viste? Tirar y aflojar El eje se me va a parar No, no O sea, yo soy una abuela sin manija Me encanta Soy un tren sin vía Me encanta Soy una marioneta sin hilos Buenísimo Yo te manejo todos los hilos No, cántelo Otra vez No, cántelo Pará No, por Dios Te lo pido Basta Basta Ok Me voy A ver a mi abuelo Te pido por favor Andá Andá Bueno En la estampilla está el huevo Ahora hay que descifrar la clave Sí ¿Qué te pasa a todos? Ah, no puedo parar de pensar en mi hijo No, no, no ¡Ah! No, no, perdóname ¡Ah! Son los hijos, digo los nervios Los nervios que van a dar ¿Tenés un besito? ¿Qué querés? No, no voy al baño Amor, te sentís mal Y amor, de vuelta No sé, algo le cayó mal Viste, algo que comió Algo que le dijiste No, callate la boca No le dije nada todavía No toqué el tema ¿Qué estás esperando? Shh Callate, callate Está muy viciosa, viste Todo el tiempo quiere esto No puedo ¿Muvió? Sí, sí, murió Conoció y murió Es lógico Me pide una familia Quiere formar una familia Ser feliz conmigo Le digo esto ahora La mato Escuchame Cuanto más esté metida en ira con vos Peor va a ser Y más duro va a ser para ella Que se entere que Lola está embarazada Es muy feo esconder un hijo Es muy feo ¡Ah! Perdón, perdón No digas la palabra esa No es que me pone mal ¿Pero qué querés que haga? ¿Qué le digo? ¿Eh? ¿Qué haga? ¿El caso con Lola solamente Porque está embarazada? Vos ponete en mi lugar ¿Qué haría si, por ejemplo Tu hermana queda embarazada, Iván? A ver No sé qué haría ¿Sabés qué haría? Es un suco de Agarro y agarro al depravado de Iván Y lo meto en un registro civil ¿Entendés? Eso haría La verdad que la estampilla me licuó el cerebro Escuchá, sé cómo hago yo Que pienso en algo lindo Y me duermo ¿Qué vas a pensar? Por ejemplo, en mi hermana No, no, claro Ya te entendí, Cruz Calmate Calmate Candelaria no es para mí Ok, está todo bien ¿Me das tu palabra? ¿Puedo confiar en vos? Mi palabra, mi alma, mi corazón Te doy todo, hermano Es más, la quiero tanto Que soy capaz de renunciar Por amor a ella Ojalá que valga tu palabra Porque si no No vas a tener más hijos En el delito Pará, no, no Es con mi bota, sacate mi bota No sé cómo hacer para cambiar con esto No digas mala palabra de hijos Basta Pará, Pampa, escucháme Te quería avisar Que Alegra está muy enbalada Así que decíle Lo del taponcito Sí, sí, bueno Pensá en ir conmigo, eh Hoy me vas a hacer Sí, bueno Sí, qué incóndo, mi amor Qué incóndo Sí Sí, sí Papá, hablá del tema, eh Hablá Escucháme, tranquilo, eh Pero hablá, de serio, eh Hablá del folclore No sueñes con mi hermano, Iván ¿Escuchaste? Otra vez Cansá ¿Qué le pasa a mi elefantito? No, no pasa nada ¿Qué pasa? No mueve más la trompita No, estaba pensando Estaba pensando en algunas cosas ¿Estabas pensando en lo mismo que yo? Bueno, depende de qué estabas pensando vos Eh, bueno, no sé Yo pensaba No sé Hacer cositas No, no, mi amor Mi amor Cositas ¿Vos no te sentías mal? ¿No tenías un poquito de sueño? Sí, sí Sí, bueno, qué sé yo Por ahí vos no podés ayudar a que se me vaya el sueño No sé No sé ¿Querés? Eh, yo Yo querer con vos quiero siempre Porque obviamente es como no voy a querer con lo que tengo enfrente El tema es que ¿Por qué no mejor mañana? Que estamos los dos como más fresquitos Pero si ahora estábamos fresquitos Mirá cómo está No, si estás muy fresco Pero yo, yo por ahí estoy un poco cansado Estoy un poco cansado ¿Qué pasa? No ¿No querés? Que no pasa, que no pasa Eh, a ver Bueno, esto va a ser difícil para mí Pero Voy a, voy a empezar Yo vengo con un temita Que trato de ubicarte Trato de que lo charlemos Y se viene como complicando Pero Ojo Quiero que quede claro algo que es importante para mí Fue sin querer O sea Fue sin querer Yo sin querer Le embaracé a Lola Sin querer O sea, ni siquiera sé cómo pasó Supuestamente Es un tema que tengo con él Porque Yo no recuerdo No sé si él fue que Tomó vida propia y Y entró a la cueva No Pero fue fuerte Y más fuerte fue enterarme Yo quería que vos te enteraras De mi boca Por eso me animé Y Te lo digo ahora Y te pido perdón Y me muero de vergüenza No puedo creer lo que te estoy diciendo Pero Yo no quiero estar con ella Yo quiero estar con vos Porque yo te amo a vos Y sé que no va a ser fácil Que Me puedas perdonar Pero Para mí sería importante Que me entiendas Es eso solo Ya te lo dije Ya Ya me siento mejor Decime lo que quieras Me querés insultar Yo te banco ¿Qué pensás? ¿Te dormiste? Entonces no escuchaste nada Se lo vio Se lo vio Ay, conde Te siento tan cerca Mi amor Shh Quédate tranquilo Que yo te cuido Vida nuevo Vida nueva ¿Sabés qué? Cerebro En el fondo Te juro que Me gusta que seas un tipo Que asuma sus errores La verdad Y sus limitaciones Sobre todo Y que te hayas dado cuenta Que con mi hermana No ¿Eh? Y por eso Te ganaste un premio Hasta te voy a preparar el desayuno Mirá que bueno que soy Te deseylán Como a vos te gusta ¿Eh? Sí, Iván ¿Estás despierto o no, viejo? ¿Querés te deseylán O querés otra cosa? Porque para la tostada También Iván ¡Cerebro! ¿Cuándo fui yo? Era un sueño Pero ayer se lo dije Y se fue Me abandonó La perdí Buen día Buen día Buen día, mi amor Buen día Estoy bien Estoy bien de acá ¿Cómo lo ves de acá? Estoy muy bien ¿Estás bien? Sí, sí Sí, estoy bien Estoy bien Te digo, estamos bien O sea, estamos bien O sea, ayer dije Yo te dije algo ayer Y vos me escuchaste Y cómo lo recibiste Te entiendo Ya sé lo que te pasa Ah ¿Me entendés lo que me pasa? O sea, ¿sabés lo que me pasa? Sí Sí, bueno Lo que nos pasa, ¿no? Sí, porque nos está pasando a los dos Sí Sí, a los dos y a todos, ¿no? A los chicos también Sí No sé, yo no sé Esto de las pistas De la liga Se nos está complicando Nos equivocamos Pero Pero va a estar todo bien No te preocupes Va a estar todo bárbaro ¿De verdad? Sí, sí, sí Dos veces no nos vamos a equivocar No, dos veces nunca, ¿eh? No se falla dos veces Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Bueno Bueno ¿Estás bien? Estoy... Sí, sí, sí Bueno, me voy a la guarida A buscar la compu ¿Sí? A ver Me voy a buscar la compu Bueno No, no Nada, te amo Mucho Está bien Está bien Ya que era Fueera Hola Papi, papi Papi chulo ¿Le dijiste? Ni papi ni papi chulo Lola, todavía no hablé Ya voy a hablar Chao Dale de comer No, dale de comer A ver Don Pepe, ¿quiere una tostadita? Qué rico que le preparo, Clarita Me parece que son los medicamentos Sí, para mí que tenía un efecto secundario Te tengo que decir algo muy grave ¿Qué? Está así bajoneado Y desde que nos casamos anoche fue la primera vez que no pude Ay, no, María Luisa, por favor, no me diga eso ¿Cómo te lo digo? Te lo digo porque... No, me parece un poco fuerte Te lo reíte, reíte, reíte No Desde la beba Y esto, está muy mal Pepe, José, mi amor Mirá Un tecito de ginseng, ¿eh? Con miel ¿Sí? María Luisa, tengo una pregunta Charly no se despertó todavía, ¿no? Claro que sí, salió tempranísimo ¿Y a dónde fue tan temprano? Eso, ¿dónde fue? ¡Vamos! ¿Qué hago? Hola, doña ¿Cómo se lo da, tonta? No sé si quise ¡Tati, está loco! Oh, estaba pensando, no digo ¿Y si nos rescatamos y nos mandamos para Zapi? Sí, sí, mira ¡No meta, guacha! ¡Qué tachirusa me patea el nido! ¿Y vos quiénes son? ¿Quién soy? La turca, nena Turca, no soy la despechada Más que despechada La que voy a despechar es a alguien ¡Tati, está loco! ¿Qué te pasa? ¿Eh? Una cosa ¿Qué te acogieron en costa? ¿Eh? Escuchame Yo no soy hombre de una sola mujer Yo soy de vos De ella ¡Durza! 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 ¿Qué haces? ¿Pero cómo que haces? ¿Cómo que haces? ¡Durza! ¡Caste macho! Ustedes dos me van a ayudar a vengarme. De esta turrita y del amigo Cheto también. Pronto, no no, vuelve, vuelve, vuelve. ¡Mírame, mírame a mí! ¡Acá, acá! ¡No, no! ¡No te me vayas, por favor! ¿Pero qué hiciste, Candelaria? ¿Dónde estás? ¿Tú estás loca? ¿Cómo le vas a decir una cosa así? ¿Qué querés? Me mate. Tengo plan. Sí, plan, sí, ¿sabes cuál es el plan? No, que me mate, tu hermano, ese es el plan. Seguime la corriente a mí, ¿sabes? Sí, corriente, ¿sabes? Corriente me va a dar en los cantos cuando se entere. Decirle que es una mentira. Te digo que tengo un plan, seguime la corriente, se va a encontrar la cruz. Volve, volve, volve. ¡No, no! ¿Qué pasó? Me faltaba el aire. ¿Estás bien ahora, hermanito? ¡No, no, no! Hermana, durmieron juntos, decime si durmieron juntos. Decime que es un chiste. ¡Juntos, sí, dormimos juntos! ¡No, no! ¡Qué chistosa que es normal! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ningún chiste! Lo hicimos varias veces. ¡No! No, 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 para nada de mentir y decirle que es un chiste. Necesito. Pero dormimos muchas veces juntos, no es mentira. ¡No, no, no! No, 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 volve. Sí, sos una mentirosa. No, 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 no. No le digas así. Y dile la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué crees? ¿Me mate? ¡Dile la verdad! ¿Qué pasó? Nada, nada, que Candelaria le dijo que dormimos juntos, pobre, le va a agarrar un ataque. Pará, pará. ¿Qué es eso? Vuelve, hermanito. ¿Dónde está? Seguí derecho. Derecho, derecho, derecho. Vuelve, hermanito. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué hace, Luca? Ay, qué mucho mejor. ¡Pero, para tú! ¡Hágalo! ¡Chico! ¡A mi hermana no! ¡Chico! ¡Hágalo! 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 Para, no pude hablar todavía, Lola. No se lo dije. Ya se lo voy a decir. A ver. Tenés dos minutos para decirlo. Pueden ser tres. Mamita, perdona. No me soques, tonta. Vos estás casado. Entonces seamos amantes, mamita. No, señor. Yo no soy segura de nadie, ¿me entendés? Porque yo no rompo hogares por ahí. Eso está muy feo. Eso es un perjuicio. Escuchame, la cosa, esto es cultural. Quédate conmigo. Entregate. No, yo no estoy en venta, ¿viste? Entonces regalaste, mamita. Regalaste. ¿Te escuchaste? No estaba en venta. ¿Sos sordo? ¿Y este nene? Adriano, no se meta. Este nene te va a poner tu lugar rosal. ¡No! 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 ¿Vamos al cine hoy? ¿Me llevas? Bueno, a una de terror. No. Una de terror, de monstruos. No había. Bueno, ¿qué? De amor, de monstruos que se enamoran. Ahí está. Hola. Clary, ¿podés hablar? Mirá, justo en ese momento estoy ocupada. Si estás con Pablo, llamame después, hija. ¿Sabés? Tengo que decirte algo sobre él. Sí. Llamame, Clara. Llamame. ¿Quién era? Nadie. Ah. ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Pará, para! ¡Decíle la verdad si él no pichó y lo volvió! Claro, sí, no, pero era de la cucharita. Bueno, cucharón, pero yo pongo la... ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Chicos, la pista! ¡La pista! ¿Qué pista? ¿La pista? Porque estamos en un flor de baile, ¿no te das cuenta? Por eso dice. Vení para acá. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Que te viene el baño con Cande besándose dales. ¡Qué muchona lenta que sos! Dios mío. Si estabas con mi hermana en el baño. ¡No, mentira! Yo te explico. Agarrad mi chico. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para! ¡Venga! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué sí? Eh, venga, loco. ¡Racá tencí, venga! Esto no va a quedar así. ¿Qué hacen acá? ¿Esta tierra de cheto, como dicen ustedes? Sí, bueno, pero tranquilo. Venimos a arreglar un par de cositas. ¿Se puede? Venimos a vengarnos, botón. ¿Qué pasa acá, loco? ¡No me llego! ¡A mí no me decís llego, acá! ¡No me digas llego! 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 ¿El qué? ¡No me digas llego! ¡No me digas llego! ¡Aguérrala, loco. ¡Turca, aguantá, recatá! ¿Qué te pasa? Nosotros venimos acá, monochito. ¡Qué vencío! Para agradecerle. ¿Agradecer qué? ¿Pero qué fumaste, patente? Venimos acá para estar cara a cara con esto. ¡Venganza, qué rojo! ¡No hay venganza, turca! ¡No hay venganza! ¡No me pongas loco! ¡Te dijimos que no hay venganza! Nada, en serio. Le venimos a agradecer. No, en serio. Está todo bien con ustedes. Porque ustedes reunieron a los babos alzados. Estamos juntos de nuevo, gracias a ustedes. Y grabamos el primer demo. ¡Tapo! ¡Ponéle play! ¡Ay, ay! ¡Cállate! 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 ¿Qué te pasa? ¿Apúe tenés la cara relajada y se notaba? No puedo, no puedo relajarme. No puedo. Pienso en ese desbravado de menores y vos y me da ganas de vomitar. Yo nunca me prometí que estés juntos, ¿entendiste? ¿Nunca? Bueno, tengo una noticia para... Estoy embarazada. Tengo un atraso de dos meses. ¡Para, Lola, tranquilízate, no hace falta, ya está! No, no, pará. A mí no tiene nada que decir. Ah, veo que te dijo porque ya se me faltaba. Perdona, ¿a vos te lo dijo? Bueno, mirá, mi amor es la vida. Lola, nos amamos y nos vamos a casar. Bueno, ¿qué hace falta? ¿Y eso cuándo va a ser antes o después de que formemos una familia? ¡Para! No, no, no me psicopatéis, Lola, no me psicopatéis. Es así, enténdelo, nos vamos a casar vos amamos. No, 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 acá hay que no entiendes nada. Lola, Lola. Andrés y yo lo hicimos y salió su fruto. ¡Lola! ¡Nada, la está diciendo cualquier cosa! A ver, Andrés y yo vamos a tener un hijo. Solo otra vez estoy perdido, mi amor Solo otra vez mi alma y mi corazón No, 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 no. ¡No! No, 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 no.